La semana pasada el tema en el fútbol mexicano fue la invasión Tigre al Estadio del San Luis. Pero nadie había dado voz a la gente potosina. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellos están aquí esta tarde. ¿Por qué les llenaron el estadio la semana pasada? Por la culpa de la directiva. ¿Qué hicieron? Les vendieron todos los boletos a los de Tigre. ¿Y la gente de San Luis qué le pasó? Pues no alcanzamos. ¿Los dejaron afuera? A la gran parte, la mayoría sí. ¿Qué medida toma la afición? Porque yo los veo aquí que siguen ustedes apoyando. Siguen con el corazón a quien le pertenece, que es a su equipo. Hay que apoyarlos en las buenas y en las malas. Y hay malas noticias. Querétaro va ganando. Lo sabemos, pero aquí estamos. Pues les deseo suerte, Laura. Ya no te chivees con las entrevistas. Busca novio. Ella busca novio. A ver. Alguien que está interesado en una novia potosina. Aquí está. Laura, ¿cómo lo quieres? Barra brava. Barra brava. Que sea barra brava. Se dio los boletos a la porra visitante. Y pues bueno, pues ya nosotros quisimos más que nosotros nunca abandonamos. Y ahí hemos estado siempre. Nosotros como grupos de animación somos los que estamos ahí. Y ni modo, o sea, fuimos minoría, pero ni modo, se perdió. Pero bueno, qué bueno que ahí estuvimos. Escuché que algunos los dejaron afuera. No, sí. Hubo muchos. Nos quedaron muchos afuera, pero bueno. Pero pues bueno, ya fue. Y el equipo aquí está. De la Azteca jugando. Y vamos a seguir apoyando de local, visitante, como pueda ser. Pues háganlo fuerte. Te dejo porque estás apoyando y además tu compañero te está arrimando el mueble. Así que los dejo. Siéntame a mi compañero. ¿Por qué andas arrimándole el mueble aquí a tu amigo, Gonzalo? No, pues estamos chidos, chidos, la neta. Bueno. Estamos apoyando al equipo chido, bebé, la neta. La directiva se vendió, le dio los boletos a Tigres. Eso fue lo que pasó. Salmín no abandona. La hinchada no abandona. Nos dejaron afuera. ¿Cómo? Nos dejaron a bien hartos afuera. ¿Pero por qué? ¿Cómo fue? No nos dejaron entrar con credencial en mano y no nos dejaron entrar. Prefirieron a la gente visitante. ¿Regalaron el estadio? Sí. ¿Lo regalaron? Son los vendidos. La directiva se vendió. Fuera Chargoy. Fuera Chargoy. Muchas gracias. Y suerte para San Luis. Sí, pero la afición de Tigres es una afición muy grande. Nosotros vendimos boletos en San Luis que fueron acaparados por gente de Monterrey. Ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Fue la afición, digámoslo así, potosina la que falló en esa ocasión a su equipo? Pues a lo mejor no falló, les ganaron los boletos. ¿Hay preocupación en esa ocasión? Sí, mira, hay preocupación de trabajar, pero mi equipo ahorita ya lo veo motivado, mi equipo lo veo ya con otra mentalidad. También tú como afición no puedes permitir eso, ¿no? Que lleguen y se metan a tu casa. Eso fue mentira de que nada más les vendían boletos. La asistencia es de 6 mil personas por partido. Pero bueno, al final, te digo, es cosa de los... Y esto se puede realizar solamente ganando. Entonces esperemos que nos toque ganar. Pues que haya mucha suerte, Álvaro. Gracias. Suerte, hermanito. Igual. Y es que aunque San Luis está en este momento en la cancha frente a América, juega dos partidos al mismo tiempo. El otro en Querétaro. Y hay malas noticias, Querétaro va ganando. Lo sabemos, pero aquí estamos. Muy difícil, la verdad, pero la esperanza no muere hasta el último, el 5 de mayo. Se define todo y San Luis va a quedar en primera. Nos da mucho gusto ver toda la gente que vino de San Luis después de algo que nos parece muy triste, que fue lo de la semana pasada. Sí, la directiva nos dio la espalda, a pesar de todo, pero aquí estamos alentando el equipo siempre. Y aquí siempre vamos a estar, ser primero, ser la grande. El sentimiento es muy grande y ese nunca se acaba. Nosotros confiamos en que vamos a salir adelante y vamos a superar esta mala racha. Que pongan huevos, que pongan entrega al equipo, le falta mucho, pero primeramente Dios, vamos a estar dentro, nos vamos a salvar. La gente no se merece lo que está pasando. Creo que la afición piensa, se siente, como tú dices, muy dolida y la única forma es ganar. Vamos a ser un equipo en conjunto con San Luis, vamos a dar la entrada gratis, porque quiero a todos San Luis en el estadio apoyándonos. Tenemos que llenar el estadio a ver de qué manera se puede hacer una convocatoria para que llenen el estadio y ojalá podamos dar el primer tiempo de la temporada y tratar de salvarnos, que es lo que más nos interesa. Con imágenes de Salvador Negrete, para la afición, Adolfo Díaz.